Hola amigos, hoy tengo el placer de mostrar a ustedes mi obra, esta obra que se llama Entre Flores Orquídeas. Es un trabajo duro y arduo que llevamos 15 años en el cultivo de las orquídeas y que nos demoramos haciendo esta bella obra 3 años porque todas las plantas que aquí están mostrándose son plantas dibujadas en acuarela por dos artistas ilustradores bogotanos que es Emanuel La Verde y Paula Romero. Estas 100 plantas fueron seleccionadas porque son las plantas que me ganaron en diferentes exposiciones nacionales y tuvieron excelente reconocimiento y por esa razón las quisimos ilustrar en acuarela a mano para que tuviéramos un libro arte de altísima calidad. El contenido de este libro es bien especial porque no solamente hay 100 bellas ilustraciones sino que hay un manual de cultivo y de consejos y tips importantes para que a ustedes les sirva de estudio para todos los aficionados y las personas que quieran adquirir este bello ejemplar ya que solamente sacamos mil ejemplares y los quiero poner a consideración de ustedes para que lo tengan en su colección y les sirva ya que es una obra que realmente para mí es fantástica y totalmente hermosa. ¿Qué contiene este libro? Hay dos presentaciones. Esta presentación es de lujo donde realmente sacamos 300 ejemplares y ya no me quedan más de 50 ejemplares porque ha sido una obra absolutamente bella ya que este libro, este año en el 2019 que salió el libro se tuvo un reconocimiento, fue a una exposición, a un concurso por la Andy Graf y se ganó, fue el libro número uno que se ganó como libro tipo especial, el número uno en Colombia y el país invitado fue México. Para mí es un orgullo mostrar esta obra y mostrársela a ustedes para que se enamoren de ella y puedan tener este ejemplar en sus casas. Este libro consta de una tapa tipo cassette, tipo baúl, donde este libro de lujo tiene nosotros de esos mil, fueron 300 ediciones de lujo donde ya nos quedan alrededor de 50 ejemplares para que ustedes por favor se animen a ver si lo quieren. ¿Qué contiene esta emisión de lujo? Aquí tenemos esta cinta, esta cinta es importante para sacar el libro y aquí ya tenemos el libro realmente donde están todas, todo el libro per se y está acompañado de una, un sobre, este sobre donde tengo 20 ilustraciones para que las personas las puedan tener y poder enmarcar y poderlas gozársela como parte de un cuadro en sus casas. Este libro, vamos a guardar la caja que ya ustedes la vieron, es una caja absolutamente bonita, es una caja que tiene unas dimensiones de 35 por 45 por 6 de ancho, es una caja de lujo. Aquí les voy a mostrar donde está, en este sobre, muy sobrio, donde vamos a ver las 20 ilustraciones que sacamos para que puedan ser dignas de ser, de ser enmarcadas. Esas ilustraciones de todas mis plantas a lo largo de mi vida como expositor y cultivador de orquídeas. Aquí hay todas estas, las van a encontrar en el libro y en el libro además de un manual de cultivo va a decir origen de la planta, altura sobre el nivel del mar donde se encuentra esa planta y va a decir el tamaño de la flor y los premios que esta planta se ganó a lo largo de la vida en las diferentes exposiciones nacionales. Bueno, aquí estamos las 20 ilustraciones, las quiero volver a, ahorita las guardamos y ya les quiero mostrar el libro en su interior donde está una caja tipo cassette donde aquí ya les quiero mostrar el libro. Aquí podemos ver, en ciertos apartes hay capítulos donde están todos los tips que les dije y aquí están todas las ilustraciones de todas las plantas donde se ve la ilustración, donde se ve todo el tamaño de la flor, altura sobre el nivel del mar, el origen de la planta y en las partes de aquí abajo, aquí estamos viendo todos estos tipos de plantas y en las partes de abajo están los premios que esta planta se ha ganado. Para terminar, les quiero mostrar, al final de este libro están todas las fotografías de las plantas en el momento en que ellas fueron ganadoras. Es bien importante para que ustedes vean todas las fotografías cuando fueron ganadoras porque de ahí es donde salieron todas las indicaciones que yo les di a los ilustradores para que ellos nos pintaran exactamente las plantas que nosotros cultivamos y ellos no tuvieran que pensar cómo se debería pintar, sino pintar exactamente la planta como ganó en dicha exposición. Amigos, estamos lanzando este libro a ustedes. Espero que les guste. En Instagram y en Facebook habrá un teléfono y una dirección para que ustedes nos hagan los pedidos, hacer las cotizaciones que se deben hacer por transporte y envío, etc. y así ustedes hacerse a este bello ejemplar. Este libro fue escrito en español y en inglés para que todos los estudiosos de las orquídeas tengan la facilidad de poder aprovechar los tips y consejos que damos para el cultivo de las diferentes plantas que sacamos a exposición. El precio de estos libros es el siguiente. Este libro con la caja tipo cassette, como es lo que tengo aquí en la mano, tiene un valor de 350 mil pesos, que es alrededor de 105, 110 dólares. Y de este libro especial, que es la caja tipo baúl, con todas las 20 ilustraciones, y con el libro tipo cassette, dentro de esta caja tipo baúl, cuesta alrededor de 550 mil pesos, que es alrededor de 160 a 170 dólares, dependiendo de la tasa de cambio. Obviamente, debemos incrementar el costo del transporte, que particularmente se los iremos anunciando cuando tengamos los datos de cada persona, su dirección y lugar a donde se lo debemos entregar. Estos 300 ejemplares que es edición de lujo se nos están agotando. Entonces, les quiero decir eso para que estén atentos y nos llamen y nos contacten rápidamente.